Dice un fabricante de queso ha mezclado cierta cantidad de leche de vaca a 0,5 litros 0,5 euros el litro, perdón con otra cantidad de leche de oveja a 0,8 euros el litro obteniendo 300 litros de mezcla a un precio de 0,70 euros el litro entonces lo que yo hago es, imagínate que yo tuviera 100 litros de cada ¿vale? 100 litros y 100 litros si una me cuesta por ejemplo 2 euros y la otra me cuesta 4 euros ¿a cuánto tendría que vender la mezcla? para que me saliera igual pues yo lo que haría sería, ve cuánto dinero me he gastado en la de 2 euros, que serían 200 euros ¿y cuántos euros me he gastado? en la de 4 euros, que serían 400 ¿vale? sumaría los dos y lo dividiría entre los litros que serían 200 litros 3 euros el litro que es justo la mitad, la media entre 2 y 4 bueno, te he puesto dos cantidades que sean iguales para que veas tú que es la media ¿vale? ahora ya si la cantidad no es la misma o si la media es rara pues tiene que haber más de uno y menos de otro por ejemplo si esto lo vendes a 0,7 quiere decir que seguramente va a haber más de ovejas que de vacas ¿vale? pues te sale más hacia lo que vale lo de ovejas entonces hay que hacer una tabla como esta vaca oveja total ¿vale? anda cantidad precio total ¿ok? vamos a ver pero no dice los litros que es no, te dice que en total son 300 entonces yo voy a suponer que tengo x kilos, x litros de vaca y el resto de son ovejas van a ser 300 menos x ¿ok? en total voy a tener 300 menos x más x son 300 y ahora el precio de cada una es de vaca 0,5 y de ovejas 0,8 en total ¿cuánto me he gastado en en el queso de vaca? por x litros por 0,5 0,5 x y de ovejas 0,8 por 300 menos x ¿vale? y lo que me piden es el precio de la mezcla también me lo dan 0,7 y lo que me piden es la x pero lo que se da es que lo que me gasto que sería 300 por 0,7 son 210 la suma de lo que me gasto por separado tiene que ser igual que la suma de la mezcla esa es la ecuación si la ecuación es 0,5 x más 0,8 por 300 menos x igual a 210 y me queda 0,5 x más 0,8 por 300 240 menos 0,8 x igual a 210 ¿vale? me queda menos 0,3 x igual a menos 30 y x igual a 30 entre 0,3 100 ok así que son 100 de oveja sigo 100 de vaca y 200 de oveja te he dicho que del más caro había más porque el 0,7 está más cerca del otro ¿vale? está más cerca o no si no no Gracias.